¡Suscríbete al canal! 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 Yo sigo en primer lugar, ante este lleno completo, soy un trovador discreto, yo tengo capacidad y le demuestro a sonar, yo soy nuevo rey del reto. Oiga la morena bella, quiero que medite y piense, quiero que medite y piense, quien es Richard en el reto, herrera no está inquieto, el bullero veragüense. Quiero que un verso comience, y siempre pongo el respeto, aparte de ser completo, en un verso improvisado, he dejado demostrado, soy el nuevo rey del reto. ¡Gracias!